pues estamos aquí con los con los cuates de carriopuerto los rudos malumas y vinieron los fichas buen nuevo teachers puro alumno vino y tenemos a toda la raza que ya vamos a iniciar vieron las fridas a menos excelente y en las fridas también ellas de las fridas las fridas el profe mario ahí está el profe mario puro macizo y ya vamos a iniciar con la rodada no mario bueno mira a ver ese mes ah 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 Estaba con el tubo Estaba con el tubo acá adelante Hay un tubo acá adelante Aquí estamos con los rudobikers, las Fridas, la representante de las Fridas Aquí a Monroy, el poderoso Monroy, el Juanito ahí, el Manuel El rudo, rudo, de los más rudos, aquí está, no me olvido de sus codazos en básquet Aquí, el vato, el más ponchado de todos, el Danny Boy Aquí, el Malumo Mayor El Doc, el Omarcito, el Walpoch y su ídolo, Carrillo Puerto Y entonces, Reynolds y... Yitana No sé qué es eso, pero ahorita Muy bien, ya nos vamos a regresar Ya, salida de los columbios del podcast Muy malos compañeros Pues hemos llegado aquí al final de la laguna, aquí con toda la raza Ya lo voy, excelente Vamos allá con el grupo, ya le dio mi... Están hablando de celos y noviacios, bueno, no sé de qué tipo Pero, eso sí está divino, ¿verdad, profe? Esos Malumas están, bueno, muy mañosos La laguna les está haciendo salir ya de su casa Pues estamos aquí en el Cerro Godzilla Y los compañeros de Carriopuerto, los Malumas y los rudos No quedaron contentos con su actuación aquí en el cerro Y quieren volver a subir, ahí vienen Que el que pierde va a dar los chescos, dicen ellos Ahí ven el primero Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sacando la lengua Sacando la tripa, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, miren, duro y tupido Ahí viene Vamos, vamos Ahí viene, sacando, sacando todo el power Ahí está el problema Sí Ahí viene el Dani Ahí viene el Dani Viene el Dani Bien, entonces Dani, ven Sacando la casta Y ahí viene allá el Manuel Sucumbió su visa aquí al cerro Uno más en la lista, hay que apuntarlo Ya, ya quedó A ver, morro, ¿cómo ves este asunto? No, pues, lo normal, gracias del oficio del ciclismo Un caballito, hijo No hay aventura si no pasa algo Sucumbió ante el cerro, Godzilla Sí Ah, bueno, ¿no? Para entrenar Bueno ¿Le gustó este morro? Sí Bajarlo y subirlo A perro, ¿no? Está chévere Ahí está, mira Ahí están viendo qué le ocurrió a esa onda El caballito frijol ¿Se dobló? Sí Oh, pues aquí está Ya Ahí llega toda la raza auxiliar Bueno, pues ya nos vamos y de regreso Se va a arreglar esto y ya nos vamos Sí ¿Qué es el caballito? Ahí está su hijo También de Andrés ¿No? Sí Se está grabando Aquí me están dando datos muy interesantes Aquí por Don Rudo Saludos, Andresito Ahí va Don Rudo Saludos, Andres A todos los amigos de la familia Flota Ahí está Ahí está Aca al Profe Carlos por invitarnos Ya lo vean Aquí estamos A ver sus brechas muy bonitas Aquí el famoso Don Rudo Rudo, Rudo, Rudo Rudo del Carril de Puerto Ahí está entonces el qué El hijo Don Pivo El hijo Don Pivo De Andrés Rota Ahí está Ahí está Andresito Aquí lo están saludando Por su amigo El Rudo El Rudo El Rudo Y ya Vamos a terminar Ya Acabó Por hoy